Juntz Bici, en el Estudio 73, Guanajuato Capital, 2024 Madre mía, quisiera agradecer por todo Sé que desde que estuve en tu vientre te causé mucho dolor Y aún más con mi adicción, hoy quiero pedir perdón Quizá mañana ya no pueda, por eso mejor le dejo esta canción Y quiero sacarla de duda, aclarando no es su culpa Yo solo fui el inepto que quiso tomar ese camino No se preocupe más, daré todo para cambiar Porque no hay más dolor que verla llorar Y a mí no se sienta mal, juro dar todo mi esfuerzo Y en Dios pondré mi vida Que se haga su voluntad y no la mía Y verá día con día el gran cambio que su hijo dará Dejaré que los hechos hablen, ya no serán palabras Ahora pura acción, le quiero agradecer por todo mamá Padre querido, usted que siempre me aconsejó Y yo no hice caso, ahora me arrepiento Vivo en lamento por todo lo que sufrió Por mi culpa no merezco su perdón Pero si de algo sirve le quiero agradecer Por seguir al pie del cañón conmigo Lo quiero mucho, no prometo nada Pero ahora sí estoy dispuesto a luchar Ya quiero dejar la mala vida No quiero verlo llorar más Pues no se lo merece Usted merece ser feliz Una disculpa, padre de mi vida Y gracias por aconsejarme Hermano mío, si pudieses entender Que tú eres mejor que yo Quizá dirás que no soy nadie para decirte estas palabras Pero de verdad me importas, comprende Esa vida no es buena Estás en una edad que deberías Ir a la escuela para que no batalles Ya no te fijes en mí Preocúpate por ti Te quiero mucho Construye un mejor futuro No dudo que lograrás ser alguien mejor En unos años Si das el esfuerzo necesario Y el que no has dado Para que no batalles tanto Ya es tiempo de cambiar De dar una sonrisa a la familia carnal Es hora de actuar De otra manera Ya estuvo de tanta maldad Sé feliz Se puede vivir Sin sustancias no se necesitan para nada Hay que dar gusto A mi papá Y a mi mamá Y a todas las personas que nos rodean Y nos quiere encarnar Yeah Es el Jumps otra vez Desde el Estudio 63 Guanajuato Capital Yeah Y a todas las personas que nos rodean 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 Gracias por ver el video